No más reformas tributarias. En vez de clavarnos con más impuestos, deberían luchar contra la corrupción y el derroche. Columna de Juan Lozano para el tiempo, lunes 11 de marzo de 2024. El gobierno está preparando una nueva reforma tributaria y la razón por la cual no se erradicará en estas semanas es porque la agenda parlamentaria está muy congestionada con el trámite torturoso de las reformas pensional, laboral y de salud. La nueva tributaria entonces se erradicará en el segundo semestre con la esperanza de que sea aprobada antes de terminar este año para que empiece a regir y aplique a inicio del siguiente año fiscal. Así se desprende de lo dicho reiteradamente por el ministro de Hacienda a lo largo de los últimos días. Eso es mala idea. Una nueva tributaria no es buena noticia para una economía que se está enfriando peligrosamente. Fenómeno que se agrava por la terquedad en el manejo de la tasa de interés de algunos miembros de la Junta del Banco de la República que parecen genéticamente cruzados con alguna apacible. Chelonoides carboniara, mejor conocida por estos lares como tortugas morrocois, de las que no tienen afán. Nada las perturba y si llegan a percibir mucho ruido simplemente se mantienen refugiadas en su poderoso caparazón. La sola mención de otra tributaria más allá de arandelas y contentillos se convierte en un fuerte disuador de nuevas inversiones, pues aumenta la incertidumbre ante las reglas de juego. Espanta a quienes quieren apostar por nuevos proyectos y termina congelando fondos que podrían destinarse para reactivar el sector productivo. O peor aún, pueden desplazar tales fondos de inversión hacia países donde sí puedan garantizar estabilidad en las reglas de juego. Seguridad jurídica y seguridad fiscal integral. En honor a la verdad y en elemental justicia habría que decir que el gobierno del cambio no sería el primero en incumplir con su promesa de no sacar más tributarias. Los gobiernos que no antecedieron también lo hicieron y nada cambió. Lo más doloroso para los contribuyentes es que son mucho más eficaces las reformas tributarias para aumentar recaudos que la lucha ante corrupción o las batallas contra el derroche y en favor de la austeridad. En la calle la pregunta es predecible ¿para qué quieren más plata? ¿Para más carro tanques? ¿Para reabrir más embajadas? ¿Para crear nuevos cargos o gestionar más contratos de prestación de servicios en entidades públicas? ¿Para ampliar las estruendosas comitivas con las que viajan algunos funcionarios? ¿Para seguir dándoles costosos beneficios o darles beneficios nuevos a ex guerrilleros, criminales de lesa humanidad, narcotraficantes o sicarios y asesinos que no han cumplido ni con la verdad ni con la reparación? Lo más paradójico se vuelve evidente cuando se revisan las cifras de ejecución presupuestal. Un informe del diario La República revela que este enero fue el más bajo en ocho años. ¿Para qué entonces quieren la plata si no la ejecutan? ¿Dónde están las carreteras, las vías, las viviendas, las deudas saneadas de la salud? ¿O es que preguntaría a cualquier ciudadano que paga con esfuerzo y sacrificio sus impuestos? ¿Será que la están guardando para repartir más subsidios y regalos en época electoral y tratar de voltear con regalo del Estado el apoyo popular que, según las encuestas, sigue precario para el gobierno? ¿Y que conste que yo soy por subsidios bien focalizados, asignados técnicamente y sin politiquería? ¿Y que además soy el autor de la Ley de Familias en Acción, cuyo nombre acaban de modificar, que estableció el subsidio y estableció los filtros y controles para que se asignaran y pagaran con total transparencia y sin clientelismo electoral? El último elemento que habría que mencionar lo aportó el propio ministro de Hacienda al advertir que radicará este semestre un proyecto de ley para aumentar el endeudamiento del gobierno. Ojo con eso, y con la regla fiscal, y con la práctica de nuestros impuestos, y con el clientelismo y el populismo electoral. Todo con respeto, señor ministro, no más reformas tributarias.